¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, director. Estamos compartiendo lo que está sucediendo en el exterior en estos momentos. Gracias por estar del otro lado, allí, sea en el trabajo, en su casa, donde quiera que se encuentre, acompañándonos para informarse. Vamos a comenzar con los principales temas preparados para esta jornada. Y aquí están, estos son los títulos. Nueva reunión del COFESA. Vamos a comenzar con uno de los temas que hacíamos mención y tiene que ver con la reunión, con el bloque de diputados, un bloque de diputados justicialistas, donde asistió en el día de ayer la gobernadora Rosana Bertone para seguir encarando y tomando el consenso de distintos sectores para acompañar a la tierra del fuego en esta difícil situación si el gobierno nacional lleva adelante estas medidas de cambios en lo tributario y que estaría afectando en gran manera a nuestra provincia. Vamos a escuchar a la gobernadora Rosana Bertone luego de esta reunión que tuvo en el día de ayer con diputados. Este es un bloque que ya ha venido acompañando a la provincia de Tierra del Fuego. Por ejemplo, con ellos trabajamos la ley de autopartes, que fue una clara señal que nosotros dimos de que queríamos diversificar nuestra matriz productiva, una ley que ya está dando resultados en cuanto a inversiones en la provincia. Es un bloque que nos ha acompañado en otras oportunidades. Y ayer, cuando tuvimos la reunión con el senador Pichetto, el senador Pichetto también trabaja en consonancia con este bloque y como las reformas entran por diputados porque es la Cámara de Origen, diputados para este tipo de medidas, es que decidimos también solicitarnos una audiencia y concurrir para explicarles la afectación que tenemos en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo, que son 9.600 los puestos afectados, más, digamos, los afectados indirectamente que llegarían a 40.000. Entonces queremos nosotros tener un espacio de trabajo en conjunto como hemos tenido en el pasado para poder llevar tranquilidad a nuestras familias en Tierra del Fuego, de que se pueden corregir este tipo de medidas y de que un anuncio de esta naturaleza, como ha hecho el Ministro Dujovne, tiene una afectación en las economías regionales, no solo en la de Tierra del Fuego, sino también ha habido una afectación a las economías regionales de San Juan, de Mendoza, de La Rioja, de Tucumán, de Salta. Bueno, que se repiensen estas medidas para poder llevarlas adelante sin afectar los puestos de trabajo ni el derecho adquirido que tienen muchos de quienes producen en Tierra del Fuego. Continuamos mañana la reunión con el Presidente y los demás gobernadores y a partir de ahí hay un trabajo que nosotros sabemos finaliza el 27 de diciembre con la sesión en el Senado de la Nación. Hay un trabajo que realizar tanto en la parte del Poder Ejecutivo como en diputados, como en el Senado. Así que nos esperan días arduos, pero días donde vamos a defender los derechos que hemos obtenido en todo este transcurso del tiempo, porque estamos abiertos a dialogar y estamos dispuestos a poder encontrar soluciones para que nuestros trabajadores tengan la tranquilidad que necesitan tener, tanto sean de la industria electrónica como sean de otros sectores. Con relación a esta reunión vamos a escuchar ahora la palabra del Diputado Oscar Romero, quien es el Presidente del Bloque de Diputados Justicialistas allí en la Cámara Baja. Esto nos decía. Siempre hemos mantenido desde el bloque con la gobernadora de Tierra del Fuego un vínculo muy particular, muy personal. A mí me tocó en primer lugar que fui el autor de la ley de autopartes, fue la única provincia que se incluyó a Tierra del Fuego dentro de la ley de autopartes. Viajamos a la isla, estuvimos allá, recorrimos las líneas de producción, la fábrica, vimos en el lugar no sólo la capacidad tecnológica, las inversiones que se han hecho, sino también lo que yo siempre destaco, la calidad de la mano de obra que hay. Y eso es lo que queremos defender. El compromiso que nosotros tenemos desde nuestro bloque, en primer lugar, es defender los intereses de las provincias, pero también fundamentalmente defender la fuente de trabajo. La economía no es solamente números que se aplican en una planilla de Excel, la economía influye también la vida de los seres humanos. Y hoy estamos hablando de la existencia o la inexistencia de la provincia. Son casi 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Entonces hay que tomarlo con la seriedad del caso. Vamos a trabajar fuertemente en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Industria. El compromiso está con Roxana para avanzar en eso. Y creo que vamos a dar una pelea muy fuerte en una situación complicada, angustiante, pero como siempre digo, las peleas que se pierden son las que no se dan. Así que la queremos dar porque estamos convencidos que Tierra del Fuego es viable, que tiene una capacidad instalada, que tiene una trayectoria, que hay inversiones que se han hecho durante mucho tiempo que son muy importantes, que hay posibilidad de más inversiones, que la gobernadora está haciendo un esfuerzo enorme para mantener la fuente de trabajo, para diversificar la fuente de trabajo, pero estas decisiones no se pueden tomar del Gobierno Nacional sin consultar a la provincia, sin consultar a la gobernadora, sin consultar a sus legisladores y sobre todo sin pensar en la gente. Hay que empezar a pensar en la gente. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros y esto es lo que le hemos manifestado a la gobernadora Roxana Bertone, nuestro compromiso defenderá a la provincia y a sus habitantes. Unas declaraciones más que interesantes, ¿no? Porque en el bloque de diputados se ve con gran preocupación lo que le pasaría a la Tierra del Fuego de llegar a llevar adelante el Gobierno Nacional estas nuevas medidas. Luego vamos a continuar porque recordemos que hoy se llevó adelante la reunión con el presidente Macri. Luego vamos a escuchar a la gobernadora Roxana Bertone con relación a lo que sucedió en esta reunión en horas del día de hoy. Pasamos a otro tema que también lo hicimos mención en los títulos y tiene que ver con una nueva reunión del COFESA. Es el Consejo Federal de Salud. Asistió el ministro de Salud de la provincia, Marcos Colman, con quien estuvimos charlando y al respecto dijo lo siguiente. Estamos participando en el penúltimo COFESA de este año. Donde coincide con el retiro del doctor Lemus como ministro y el inicio del nuevo ministro de Salud que va a ser Rubinstein. Bueno, hemos tocado varios temas. Como siempre sale el tema, se pone a flote el tema del recurso humano que es algo que nos afecta transversalmente a todas las provincias, fundamentalmente es la más extrema como la nuestra. Así que en breve nos han prometido hacer un COFESA especialmente para tratar el recurso humano y tratar de que se implementen políticas públicas nacionales para poder solucionar este problema. Aparte de ello, se han puesto al día todo lo que tiene que ver con los programas de salud nacionales como el programa Redes, el proteger, el sumar y después se han hablado de cuestiones que tienen que ver con aspectos informáticos y con planes de rehabilitación. Mantuvimos un diálogo con el vicegobernador Juan Carlos Acando a cargo del Ejecutivo Provincial porque estuvo al frente de lo que fue la presentación de estas jornadas de aportes del derecho público a los desafíos del siglo XXI. Esto nos decía el vicegobernador a cargo del Ejecutivo. Son profesionales que van a brindar aportes desde los conocimientos que tienen en el derecho público a profesionales de nuestra provincia y en el caso particular del Estado Provincial, nuestros profesionales también están participando del mismo para brindar un mejor servicio a la comunidad, principalmente a nuestros administrados, que son el pueblo de Tierra del Fuego. En el tiempo pasado, cuando no había estas tecnologías, había otros tipos de patrones para la administración pública. Bueno, estas nuevas tecnologías hacen que deben estar en permanente actualización nuestros profesionales, como te decía recién, para brindarle un mejor servicio a la comunidad y a los vecinos, y mejorar de esta manera la calidad de vida de cada uno de ellos. Estos aportes que se hacen son jurisprudencia, todo aquello que la justicia ha evaluado en los cambios y en estos desafíos que tienen hacia adelante nuestros profesionales con vista al siglo que estamos viviendo y lo que se podría llegar a venir en el futuro, los cambios permanentes. Y esto hace que se tengan que cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente administrativo que lo que se está viendo en esta jornada de Derecho Público. Y con relación a esta jornada de Derecho Público, estuvimos dialogando con uno de los disertantes, el fiscal federal Fabián Canda. Es un honor, después de un tiempo, volver a Tierra del Fuego. Realmente este es un Congreso de nivel que vamos a tratar el derecho constitucional, administrativo, en fin, varios aspectos de Derecho Público. En lo que a mí concierne voy a tratar el tema no ajeno al Derecho Público de las medidas precautorias mezclado o en consonancia con el Derecho Ambiental, que también es un tema caro a Tierra del Fuego. Así que la jurisprudencia de la Corte, la Ley del Ambiente, la materia federal en medidas cautelares va a ser uno de los tópicos que vamos a abordar. Hace como 10 años aprendí a esquiar aquí en la provincia, así que es una experiencia repetida, pero siempre alta. Vamos a pasar a otro tema y la noticia tiene que ver con el Consejo Deliberante. A propósito del mismo, en el día de mañana se retoma la sesión ordinaria número 8 del Consejo Deliberante y será a partir de las 10 de la mañana. Pero el lunes, el lunes comienzan a desfilar por el Consejo Deliberante las autoridades del Ejecutivo Municipal, porque comienza el análisis del proyecto del presupuesto 2018. Nos informaba en horas de esta tarde el concejal Juan Manuel Romano que el próximo lunes estará pasando allí ante su presencia y el resto de los concejales, porque es quien preside la comisión número 12, el de Presupuestos y Hacienda. Estará presentándose el Intendente Voto, como así también el Secretario Lucas Gallo. Con respecto al presupuesto, nosotros en principio quiero hacer saber que habíamos planteado remitir en devolución el presupuesto al Ejecutivo Municipal para salvar algunas cuestiones que tienen que ver con los requisitos y la formalidad que debe ser presentado un presupuesto, no solamente en la ciudad de Ushuaia, sino en toda la República Argentina. En este caso se han faltado a 12 artículos de la Carta Orgánica, a 9 de la Ordenancia de Administración Financiera, por lo cual nosotros no habíamos hecho ni siquiera un análisis de los números o del resumen, de alguna manera, que tiene que ver con el esquema de ahorro e inversión presentado por el municipio. Respetando las mayorías que se decidió mandar a comisión para su análisis, hicimos un esfuerzo enorme, poniendo voluntad, tratando de analizar algunos números y todavía cuando uno se pone a analizar estos números, vamos encontrando más errores, más falencias, más incongruencias que tienen que ver con este presupuesto. Pero bueno, también de esta manera, y como te decía recién, respetando las mayorías, iniciamos el día lunes las reuniones, un cronograma en donde los funcionarios municipales van a poder defender de alguna manera o incorporar oficialmente, no en comisión, sino por mesa de entrada, cómo corresponde los faltantes o las correcciones que se quieran hacer al presupuesto municipal. Entiendo que el día lunes, con mucha voluntad, con muchísima buena voluntad, por parte del Ejecutivo Municipal y por supuesto por los concejales de Ushuaia, me parece que lo más sano es retirar el presupuesto, hacer las correcciones y que sea presentado como corresponde. Yo no he tenido ninguna conversación con el Ejecutivo respecto al presupuesto municipal hasta el día de hoy. Para el día lunes tenemos citado a las 13 horas al propio Intendente y al Secretario de Hacienda del Municipio, Lucas Gallo. Una temperatura actual de 13 grados ocho décimas, más que agradable aún en horas de esta tarde. Vamos al encuentro de la primera pausa, enseguida regresamos con más TVP Noticias. Estamos juntos en la Televisión Pública Fugina, hasta la hora 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!